El Arnaldo André de Calinquieto, el inquieto iglesiano. ¿Cómo andamos? Doctor, un gusto saludarle. Miren que me han dicho varias cosas, ¿no? No, no me han dicho Arnaldo André. Soy más joven, ojalá tuviese la pinta Arnaldo André. Y soy de color oscuro. El Arnaldo André oscuro. La versión opaca de Arnaldo André. La versión opaca. Hola Arnaldo, Roberto Pugliese te saluda. ¿Qué tal Roberto? Es un gusto saludarles. Bueno, aquí me cuenta Sergio, la inquietud es tuya. Dame buenas noticias. Bueno, la buena noticia... No, no tanto como eso. Pero la buena noticia es que hay temporal en la cordillera sur del departamento de Caringasta. Inestabilidad, al menos hasta el domingo, de acuerdo a los pronósticos que estamos manejando aquí. Y si hay inestabilidad en la cordillera, hay viento aquí en el llano. Y está a esta hora comenzando a soplar con bastante intensidad las ráfagas pronosticadas para el centro de Caringasta. Tamperías, donde está ubicada Radio Manantial, donde estamos en estos momentos nosotros, es de 85 kilómetros en la hora a las 16 horas. 90 kilómetros en Barreal, más hacia el sur. La situación climática para la jornada de hoy es adversa. Esto ya nos lo habían indicado los pronosticadores de Meteorred hace varios días y se ha ido cumpliendo tal cual lo han indicado. Mañana comenzaría a ingresar un frente frío y daría cierta tranquilidad, al menos hacia la tarde, ya no tendríamos onda, pero vuelve una situación climática adversa hacia la zona cordillera, con vientos en el valle aquí en Caringasta, el próximo día sábado. Esta situación, reitero, se va a mantener así variable y con viento hasta las primeras horas del día lunes. Ojalá el temporal de nieve que están pronosticando, inclusive si ustedes le dan una mirada al portal que tiene la dirección de agricultura del gobierno de Mendoza, ahí se van a encontrar con que están hablando de una inestabilidad climática en zona de cordillera y nevadas en cordillera. Nosotros siempre pegamos una miradita a ese portal porque nosotros estamos ubicados en el sector norte de la cordillera mendocina, para nosotros es el sector sur, es decir que si hay nieve en las cuevas, hay nieve en Vallehermoso y Pato Sur, aquí en la cordillera de San Juan, en la cordillera de Caringasta. Entonces, ¿podemos ser optimistas en que la nevada siga? Ojalá siga. Por ahora se habla de nevadas leves. Los arrieros aquí, los baquianos, miran la cordillera y dicen que esta nieve no sirve porque se descongela de inmediato, o sea, es una cosa buena, pero al menos va a llenar de agua un poco más el dique, para ustedes allá en el Valle del Tulum. La verdad que la situación de la cordillera, en cuanto a nieve se refiere, es muy preocupante, ya lo habíamos hablado con ustedes anteriormente. Sí, 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 seguro, Roberto. De cambio de tema, por un momento, quería conocer cómo les fue el fin de semana largo, porque se comentaba acá que había un alto porcentaje de reservas y que había fuerte afluencia de sanjuaninos en Valleherme de Caringasta. En todo el departamento, rondó el 85% el nivel de ocupación. Mucha gente en casas de fin de semana, que aprovechan justamente los fines de semana largo, muchos, obviamente, sanjuaninos, viniendo al departamento de Caringasta, pero de acuerdo a lo que nos indicaban desde el sector turismo aquí en el Valle, mucha gente de Mendoza, mucha gente inclusive de San Luis de Córdoba, que se había dado una vueltita por el departamento Caringasta. Y también con algunos reclamos, por cierto, de la gente que transita desde Mendoza por Payata-Ava Real, por esos 32 kilómetros de tierra que tiene la provincia de Mendoza. Desde aquí, desde el límite Caringasta con Mendoza, que es la zona de Yalguara, se nos insiste en el que han transitado en algún momento, Yalguara hasta Ambillo, son 32 kilómetros de tierra y están hechos un desastre. Imagínate que para quienes están en Uspallata es una vía de acceso rápida hacia justamente el departamento Caringasta y de aquí del departamento Caringasta hacia la capital provincial y dan todo el anillo. Pero claro, el reclamo es que Vialidad Nacional no hace mantenimiento de esa parte de la ruta que nos une con la vecina provincia de Mendoza. Y no hay respuesta de Vialidad, no les ha dicho esto, es histórico, ¿no? Siempre esa parte está... Siempre, siempre. Siempre, Roberto. Y recordarás que en su momento se anunciaba con bombos y platillos que había ingresado en el presupuesto de Vialidad Nacional para comenzar los trabajos de pavimentación en esa zona. Del lado de San Juan se pavimentó hasta el límite, es una maravilla transitar esa zona. Pero claro, el gran impedimento para recibir mayor cantidad, por ejemplo, de chilenos que podrían ingresar a San Juan desde Uspallata es esos 32 kilómetros. La verdad que es inentendible porque, digamos, mejoraría enormemente el tránsito hacia Vial y Calingasta y la llegada a San Juan que esto aumentaría inclusive el flujo de turistas, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, harían todo el anillo. Ingresás por Uspallata al departamento Calingasta, vas por la ruta de la Quebrada o si querés hacerlo inclusive vas por el Colorado hacia la zona de Iglesia, por acá por Tocota y vas hacia la capital de San Juan y si son chilenos van por la 40 luego hacia la capital de Mendoza y vuelven por las 7 a su país. ¿Desde las autoridades municipales no se han hecho gestiones? Tengo entendido que se hicieron gestiones por parte del intendente del departamento mental que hay llamados a las autoridades de Vialidad Nacional para que eso se mantenga. La verdad que desconocemos si últimamente ha habido algún tipo de respuesta. Antes la respuesta era no, estamos abocados al paso internacional a Chile. Bueno, está bien, hay tránsito de camiones por la ruta por el corredor del Cristo y podrían destinar alguna máquina de Vialidad a justamente trabajar en esa zona. En esta zona de Calingasta me refiero, en esa zona de Mendoza que nos hubo con Calingasta. Geraldo, podemos confirmar entonces que están suspendidas las clases esta tarde, ¿no? Están suspendidas las clases para esta tarde. El comunicado lo ha emitido el Ministerio de Educación. Yo te cuento que durante gran parte de la mañana hemos tenido padres llamando aquí justamente para manifestar que no iban a enviar a sus hijos a la escuela, que preguntáramos si corrían las faltas y demás justamente por el viento. ¿Cuál es el tema? El tema es que muchos chicos se movilizan, por ejemplo, desde Hidario a la Villa de Calingasta o desde la isla hacia Tamperías en la línea 702 de la red Tulum. Ese colectivo pasa a las 11 y media de la mañana, ¿sí? Y vos ves que ustedes saben perfectamente que los horarios no tienen cierta regularidad. Entonces, los niños salen a la calle, están 15, 20 minutos a la interperie y hay que soportar la arenilla que se levanta de la playa del río de los patos y hay que estar bajo las arboleras sañosas capeándole a la caída de las ramas o de los palitos de los viejos eucaliptus. Entonces, ahí viene la preocupación de los padres. Parece la letra de una tonada lo que has contado, Hernán. Gerardo, te hago una... Eso a los empresarios no les caleta, así que... Gerardo, te hago una consulta... No, no, eso queda claro. Sergio, eso queda clarísimo. Te hago una consulta, Gerardo. ¿Perdón? Sí, te hago una consulta. ¿Cómo a partir del funcionamiento del tan promocionado Red Tulum ha mejorado el transporte, ha mejorado el servicio, las unidades son más modernas, los horarios son más... No, las unidades son nuevas. ¿Sí? En eso mejoró. Las unidades son nuevas de la Red Tulum aquí en Caringasta. Se lo manifestamos en su momento cuando vino a Caringasta la ministra de gobierno a UBON y le recordábamos que ella había manifestado cuando vino a presentar la Red Tulum que los horarios de la Red Tulum se iban a adecuar a las necesidades de la gente. Pues, no siempre ha ocurrido eso. Hay notas de padres de colegios, de barreal, de tamperías que están pidiendo se revisen los horarios porque te hablaba recién de chicos que salen a las once y media de la mañana a esperar el colectivo y vienen, por ejemplo, a colegios de acá de tamperías. Los colegios turno tarde salen a las diecinueve. ¿Saben a qué hora vuelven esos chicos a su casa o a qué hora llegan? ¿A qué hora? Cerca de las veinte y cuarenta y cinco. ¿Sí? Entonces, salen a las once y media y no hay copa de leche en las escuelas. Entonces, imagínate vos lo que es estar tanto tiempo sin comer. Eso fue lo que motivó que muchos padres le pidieran por nota al intendente que gestionara ante las autoridades de transporte un cambio de horario que se ajustase más a la salida de los colegios para que los chicos regresasen antes a la escuela. Perdón, a su casa. Eso no ha ocurrido. Todavía no. La red Tulum aquí funciona de lunes a viernes. Si Sergio Eben o Pugliese quieren venir el fin de semana y recorrer el departamento de Caringasta en algún colectivo de la red Tulum no lo pueden hacer porque los fines de semana no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? ¿Y la gente cómo se traslada? La gente los fines de semana lamentablemente no se puede trasladar a comprar la gente del norte por ejemplo. No se pueden trasladar a comprar aquí a la zona de la villa de Caringasta o a Tamberías o a Barreal porque quedan aislados el fin de semana. Si no tienen vehículo no pueden hacerlo. ¿La red Tulum funciona allá o la red Tulum se sobreentiende que también viene acá a Capital? Tenés tres líneas la línea 700 que es la que sale del terminal de Ómnibus y llega al departamento Caringasta ese colectivo que sale por ejemplo el de la tarde a las 18 regresa de vuelta a la capital a las 4 de la mañana. ¿Sabes lo que hay que esperar el colectivo a las 4 de la mañana de Intermerie aquí en el departamento de Caringasta? Intermerie. Y después tenés la línea 701 y la línea 702 que son las que hacen los recorridos internos. ¿Ninguna funciona en el departamento? ¿En los recorridos internos? ¿El fin de semana no? Sí, el fin de semana no. La 701 y la 702 no funcionan. Sí, la que une el departamento con la capital provincial. Sí. ¿Quién es, cuál es la empresa que...? El triunfo. El triunfo. El triunfo. ¿Qué? El triunfo. Ellos tienen el triunfo. ¿Cuántas unidades tienen? Aquí en el departamento dos. 701 y 702. La 700 es la que une el departamento con la ciudad. Listo. Perfecto. Una vergüenza. 701 y 702. Bueno, ¿crees que te cuente algo más que está causando escozor aquí en el Valle dicen Calentura? En la comunidad por estas horas desde ayer está la empresa que otorga los carnets de conducir renovando o otorgándolos por primera vez. Mucha gente que ha intentado hacer la renovación se ha encontrado con que ya no hay más cupos. Nunca vienen tantos días. Están desde ayer miércoles, jueves, viernes y sábado van a estar y se han quedado sin cupos. Recién escuchaba el reclamo de gente que viene desde Villanueva han venido el martes para inscribirse en la delegación de la Villa de Calingasta le dijeron que se tenían que dirigir a Tamberías. Se vuelven al norte el miércoles cuando comienza la atención vienen a Tamberías para hacer la renovación y le dicen que ya no hay más turnos. La verdad que antes cuando venían dos días nada más atendían por orden de llegada está bien protocolo todo lo que vos quieras pero entre auto y auto hay más de dos metros ¿no? Seguro pero no entiendo lo de cupos porque teóricamente tenés buena señal de internet y te podés comunicar a la central acá en San Juan perfectamente bien. Absolutamente. Pero claro por eso acá tampoco se entiende eso por eso te decía antes no había problema ahora que están atendiendo por finalización de letra de abecedario o por comienzo de letra de abecedario del apellido tenés esta serie de dificultades y no es un servicio gratis ¿sí? No, no es bastante un servicio gratis entonces no se entiende o sea vamos a averiguarlo o sea alguien no entendió el tema de la rentabilidad me parece bueno entonces la dificultad es que son pocos los números claro pero si entregás más y atendés más me parece que recaudas un poquito más ¿o no? seguramente seguramente y valdría la pena el viaje obvio y la cantidad de días Geraldo muchísimas gracias un abrazo buen día hasta luego chau chau Geraldo Moroso muy interesante mirá las novedades que teníamos ahora más que nunca hay que hablar con la gente de tránsito inmediatamente seguramente de tránsito y